La derecha que enseguida se ponen de acuerdo, pues sí, porque la derecha no tiene principios, porque lo único que le interesa es el reparto del botín. ¿Y cuál es el botín? Nuestros servicios públicos. ¿Qué es lo que va a pasar si se cierran los centros de salud? O bueno, si los médicos no van a los centros de salud. Pues que la población al final tendrá que acabar yendo a la privada. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? El botín, el negocio. Igual que se pusieron rápidamente de acuerdo para desalojar a Miriam, a nuestra alcaldesa de la alcaldía, igual que se pusieron de acuerdo para desalojar a Luis Tudanca de la presidencia de la Junta, no tengáis ninguna duda que si suman un escaño más, pactarán con la extrema derecha de este país para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y por eso también tenemos que ir a votar el día 10 de noviembre y votar al PSOE.